Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Como cada viernes, cazando hackers, pero hoy lo vamos a hacer de una manera distinta Ya que hay una serie que están haciendo por América que es muy interesante Vamos a ver 10 overwatch, vale, 10 cazando hackers, vamos a ver si es sospechoso lleva o no hacks Pero lo que quiero que hagáis vosotros en los siguientes, en los comentarios Decidme cuántos de estos 10 hackers creéis que van a llevar 5, 6, 9, todos, decídmelo en los comentarios y luego al final veremos quién tiene razón Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a cazar hackers Let's go! Vamos a empezar chicos y chicas con el primer sospechoso del día de hoy Por cierto, yo no os he dicho un número, voy a decir 9 de 10 Voy muy fuerte, a lo mejor me ha pasado, pero yo creo que 9 de 10 van a llevar hackers También deciros otra cosa, vale, y es que no voy a poner toda la repetición A la mínima que vea yo que lleva algo, evidentemente tiene que ser bastante claro Lo voy a quitar, vale, así que vamos a ello Primera ronda perdida por parte de los terroristas Vamos allá con la segunda Es que entender que si pongo todo el cazando hackers podría ser el vídeo eterno Vale, vamos a ver qué es lo que pasa ahora Están entrando por la zona de apartamentos Como veis los CTs tienen la información porque literalmente están comiendo la zona de medio y secundaria Así que los terroristas entran a la bomba, todos los tienen detrás Y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de aquí Tiene uno en el apartamento, tiene uno en corta No parece de momento que lleve nada, eh Ese gesto de repente de la nada Se ha cogido el autonub ¿En tercera ronda se coge el autonub? Por eso le habrán reportado Al loro con las cabezas, eh Se van volando Bueno, justo ha pasado por ahí, esta es la zona de terror Y va a ir a por él Lleva el autonub pero no parece que lleve mierda, eh En absoluto parece que lo lleve De hecho los CTs son los que rusean y los hacen cosas Vale, de momento se esconde la zona de boiler A partir de aquí empieza el show Supongo que va a morir No, no va a morir Pero no parece que lleve nada, eh O sea, en absoluto no parece Sigamos viendo A lo mejor lo han reportado porque está con el autonub todo el rato con la teco teco Ahí le ha metido una bala pero ha acabado el terrorista con él, es su compañero De hecho ni mete Yo metería, como sabéis ese muro es Walvan, ¿no? Yo le metería muchísima caña a ese muro Es cierto que algún tiro que otro Pero lo tiene detrás Tiene que mirarle como apunta el pobre Si es que es muy lento, solo juega con el autonub A mí me parece que este es el típico jugador que es su primer día Uf, ahí acaban con uno Pero ha sido el sniper De hecho le han dado Walvan Pues chicos, primer sospechoso que no lleva nada A que le ha cagado con la apuesta 9, o sea, tienen que salir 9 seguidos ahora con hacks Así que chicos y chicas, si os parece bien Ya que creo que no lleva nada Vamos a por el segundo Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y este creo que va a ser bastante rápido Por cómo va la partida Yo creo que va a ser muy, muy rápido Aparte, 86% de headshot Este va a ser muy rápido Uh, ha fallado el disparo Ojo, ojo que a lo mejor Sigamos viendo Van 10 a 13 ganando la partida Así que, bueno La partida está más o menos equilibrada Es que estoy viendo que se va a llevar Es un headshot Vale Tiene a uno en palacio Que sabe... Es que está mirando a través de las paredes Se nota, se nota una puñetera barbaridad Vamos a ver que es lo que hace Venga, aparte fijaros donde apunta Está apuntando Vamos a ver Que tiene ese pilar contra ti, vale Que tiene ese pilar contra ti Y no te ha hecho nada Fijaros, eh Joder Ahí se ha notado ya el auto aim O sea que lleva auto aim Y guajas, maravilloso Ojo, eh Es que se nota que lleva auto aim Pero no mete las balas el cabrón O sea, ¿cómo se puede llevar auto aim Y no mete las balas? Ese yo creo que se la activa cuando él quiere Lleva un 88% con 17 bajas Eso es una auténtica locura Me parece que serían como 15 Le está... Le está disparando Y no se mueve Puto cabrón, tío Puto cabrón Qué bueno, tío A ver, le están plantando de nada Que están plantando de nada, loco Ok Y le empatan Y les empatan Con la mierda que llevaba este cabrón Y les empatan En fin, chicos Vamos a por el siguiente, tío Vamos al lío, chicos y chicas Este test sospechoso Del día de hoy En este caso Bueno De un hacker Otro que no llevaba nada Y vamos a ver ahora Qué es lo que hace aquí El compañero Mata al primero Mata al segundo Lo ha hecho bastante bien Quedan dos testes Uno está por la zona de conector Y otro está Creo que no está FK O creo que sí está FK Bueno, lo tienen en conector Sabe dónde está Pero me llama la atención Que nadie esté cubriendo Cetero Que todo va llena por Ahí ha habido pre-fight Vamos a ver cómo Qué torta la ha metido, loco La torta bastante intensa Pero yo creo Vamos a ver si este tío Lleva un warhack o no Fijaros Este tío tiene que llevar Un warhack de la hostia O sea, vamos a ver Nadie está cubriendo El punto de A Estás de espaldas A conector Y empiezas a darle Al de ventana Vale Es que le sigan Tío O sea, sabe perfectamente Por dónde va a ir Sigamos viendo rondas Porque de momento La cosa Ya era como Sabe que no hay más Entra con el molo Se pasea por el punto Sin mirar Forest Este tío va cargado Es que va cargado Porque es que se nota O sea, no está viendo Las zonas que hay que ver Evidentemente Bueno, bueno Usted no sabe saltar Una puñetera ventana El notas Uf Justo se mueve Acaba con él Y tan solo queda uno Y está en conector Vamos a ver cómo lo hace Está volviendo Uf Lo tenía a la derecha Y ahí no ha disparado Igualmente Tengo que llevar Warpack En jungla No veo a nadie Ahí veo al primero Menuda torta Le ha metido Loco Este tío Dispara muy rápido Vamos a ver ahora A ver si ahora se ha puesto También en hack Chavales Porque parece que se ha puesto Puñetero en hack ¿Qué tiene el CT que queda? Está intentando disimular Mazo Pero que te he calado Que te he calado Que llevas Que llevas una mierda Que no te la crees Ni tú No me lo creo No me lo creo Lo siento mucho Pero no me lo creo Para mí este tío Lleva Warpack Y en hack Lo digo tal cual Está intentando disimular Todo el rato Y no me lo trago Chicos Le voy a poner Como digo Tanto Warpack Como a hija Decidme en los comentarios Si opináis Exactamente lo mismo que yo Y vamos A por el Sería el cuarto Ya Vamos bien Y seguimos chicos y chicas Con estos cazando hackers Vamos a ver Bueno Este va a tardar Fijaros Fijaros Va a dar todas las balas Primero Segundo El tercero Porque se ha pondido Detrás de un muro Ha visto Al que está en eléctrico Vamos allá Con el cuarto Y el último Que bueno es Que bien está El counter Es que me emociona Ver esto Encima tiene también Lo de Varejo O sea Ya sería también El tercer slot Espero que estéis votando Bien Vuestros reportes Después voy a ver Los comentarios A ver cuántos hackers Creéis que hay Bueno Este dispara a través del humo Como estáis viendo Contra gente Que está En la zona de rampa Con Figaro Que dispara En fin chicos y chicas Que este tío Está muy muy cazado Y ya está Esto ha sido rápido Quinto sospechoso Del vídeo De hoy Vemos chicos y chicas Como ha metido Ese headshot A través del humo Vamos a ver Vamos a ver Ya nos ha dejado La primera perla Esto no quiere decir Evidentemente Que lleve hacks Pero bueno Y le vemos de hecho Apuntar a todos los lados Le habrán reportado Por esta jugada Única y exclusivamente Lo veremos Vuelve a poner otro humo Visto lo visto Se le da bastante bien De hecho Estaba a la derecha Pero lo ha matado Su compañero Y tan solo queda Una persona Y es la que está En la zona de B Así que Aquí poquito hay que hacer más Vamos a ver si lo repite De hecho se ha puesto Un amigo ahí Bueno hay mucha gente En la zona de medio Está esperando a que pasen Dudo mucho Que lleve Warhack Por el simple hecho De que estaría apuntando A la derecha Ojo abajo Uf Le ha dado Ha sido colateral No sé si ha sido colateral O ha sido porque había Dos personas por ahí Disparando Pero Joder Ha estado la cosa Tensita eh Vamos a ver ahora Sexta ronda Francazo Que te he pegado Uf Vamos a ver con el scout Tan loro eh Que antes se ha metido Ese gesto tan maravilloso Le ha dado En todo el dedo gordo Del pie Y acaban con él No lleva nada ¿Creéis que lo han reportado Por la primera kill Y por wallbands Que le han metido En la zona de medio Vamos a ver ahora aquí Está palmando como un cabrón O sea Para que reportar a este tío Y ahora está FK Si se le reporta de algo Es de FK Porque de hecho He saltado la primera ronda Que también estaba FK Chicos No lleva absolutamente nada Yo ya he perdido mi apuesta De los cinco primeros Tres llevaban hacks Y dos no Vamos a por el sexto Por fin Toca un mapa Que no he ni gastos Ni miras Vamos chicos y chicas A catch En este caso Va a 3-0-3 Tiene la scout en mano Vemos ahí Ese wallband Que se lo devuelve De hecho Le ha dejado A media vida El terrorista Uff Que cantada Tío Que cantada Que cantada Que cantada Lo que acaba de pasar Ahí Bueno Ya se puede asaltar Porque dice Vale Ya le ha cagado Evidentemente La ha metido Wallband Que estaba ahí Disculpad No me lo esperaba Pues nada Lleva wallhack ¿No? En la primera jugada Ya vemos que lleva wallhack También se pone bunny La duda Es la siguiente Llevará Chicos y chicas Auto aim Vamos a verlo De momento Yo he intentado Un flick shot Por cierto Si no habéis visto El vídeo De aquí De los flick shots Miradlo Porque está Muy muy bien Ahí intenta ese wallband Eso creo que ha sido Auto aim Eso No sé si ha sido Yo pienso que Si lo ha sido La verdad Vale Bueno Ahí se lo mete Yo pienso que Lleva auto aim La verdad Vamos a ver si le pillamos Algún tiro así Raro Por cierto Recordar que esta zona De ahí es wallband Le podría estar disparando Ahora Y no sé si le mata Me parece que está La cabeza Pero brutal Lo de este personaje Vamos a ver una última ronda Por si lleva Aimhack Matar primero Muy fácil Pero yo pienso que ese tiro Ha sido muy raro La verdad Mata al segundo Tan solo le queda A la gente Que está en la zona de A Y yo creo que también Le voy a poner Aimhack Porque evidentemente Si lleva wallhack Puede llevar Aimhack Atención eh Atención No sé por qué No le ha metido el tiro La verdad Está justo en la parte Ahí se lo mete Esta parte No sé que Cuánto será de wallband ¿No? Vamos a ver una más Venga una más Y lo dejamos ¿Vale? Ahí está el terrorista Ahí esperando Yo lo puseaba compañero Te están metiendo ahí encima Si no sabe ni tirarte flashes Bueno está todo el mundo Ahí en la zona de A Mete el tiro Lo conecta Le está puseando el terrorista Lo tiene justo al lado Falla el tiro Le mete un headshot Con esa deagle Vamos a ver el retake Dos para dos Vamos a ver si aquí Emplea el El Aimhack Si es que lo lleva Mata el primero Es complicado Es complicado A ver como digo Le mete la tercera bala Yo creo que no lleva Aimhack Así que chicos y chicas Vamos a marcar Tanto Wallhack Como el Bunny Que hemos visto De sobra Que lleva Así que ya Vamos al séptimo Sospechoso Volvemos Al mapa De Mirage Uno de los mapas Favoritos Por los hackers Porque madre mía Nos están metiendo Y un tute de la hostia Vamos a ver Va el sospechoso 4-5 De hecho Tiene una skin Vamos a ver si lleva algo Porque normalmente Bueno de momento Ahí metiéndole Mucho Muchísimo daño A SCT Entran a la bomba De B Tiene una persona Justo al lado Sale saltando Esta se equivoca De juego Se creía que estaba En el Call of Duty Porque así Empecéis yo a jugar Vale Vamos a ver lo que hace ahora Uff Se ha cogido el auto Que no empiece A dar vueltas Por favor Vamos a ver Cómo sigue el asunto Este tío Ya me empieza a oler mal Bueno Hasta que ha empezado Saltando Fijaros Que si dijera algo Creo que lleva Warhack Tiene ese molo Para que no le puse Pero como digo Vamos a seguir viendo Tiene una persona En CT Está oyendo Al de detrás Ha visto a ese Tiene otro detrás Hola Tienes uno detrás Has oído como ha roto La verja No se ha enterado De nada Como veis Siempre mira Donde está la persona En lugar de Por ejemplo Ahora ¿Por qué no mira CT? ¿Por qué no mira Otra zona Donde perfectamente Podría estar Todo el mundo? Sabe que hay ahí Uno Le ha oído el disparo Yo creo que ese tío Lleva Warhack Pero desde luego De momento Es el que más Lo está disimulando ¿Vale? Ese pique Muy típico Para las rotaciones Ahí tiene a uno Supongo que acabará con él Ahí lo tenemos Yo digo que lleva Warhack ¿Eh? Vamos a seguir viviendo Igualmente Vamos a ver como sale Como veis Con el pecho por delante Le importa todo Una mierda Este tío Lleva Warhack Es que se nota muchísimo O sea Se la pela todo Ahí Habéis visto Que justo ha apuntado O sea Lo que hace él Es que en cuanto Piquea la zona Ya tiene la mira Puesta en él No hace como Otros hackers Que lo que hacen Es meter la mira Antes Y luego ya va Por él Como veis En cuanto le ve Pumba Pero puede ser También una smurf Y lo que está haciendo Es fusear Y no sé Tío No sé Vamos a ver Es que como veis Lo de en medio Es un cachondeo Aquí va a meter La mira Bueno ahora He visto a uno No sé No sé No sé No sé No sé Qué hacer No sé Este es el que más Estoy dudando Tío Me parece que lleva Warhack Como todo el rato Pero a lo mejor Me estoy como Bueno Había visto No tiene sentido Esa repé No tiene sentido Voy a decir que no Voy a decir que no No sé lo que me diréis Vosotros en los comentarios Pero es que No No sé Ahora yo creo que no Me podéis decir Que estoy equivocado Que no Decídmelo en los comentarios Y vamos A por el siguiente A pesar que como digo Ya he dicho Que lleva mucho Warhack Al principio Luego he visto La idea Su estilo de juego Y creo que nos lleva Como digo Vamos a por el siguiente Pues nada chicos y chicas Nos quedamos en este mapa Toca miraje Vamos a ver Lo que hace El sospechoso En este caso Con una cz Mirando al suelo Porque para qué vas a mirar La ventana de medio Tiene una persona por ahí Y de momento Poquita acción En estos primeros segundos De la repetición Como veis No hay nadie De hecho se va a dar la vuelta Con ritmo Un poquito lento La verdad Han plantado en B Él está entrando ahora Por la zona de apartamentos Veremos lo que hace Porque ya lo están difusando Matar primero Ha estado mal la baja Tiene a dos personas muy tocadas Una de ellas está difusando La bomba ha sido difusada Mata al segundo 80% de headshot Vamos a quedarnos con eso Ahora me parece Que ha cogido el AWP Lo vemos a continuación Tiene uno debajo Y Quería apuntar a la zona O sea Quería apuntar a conector Pero un poquito más arriba Por eso habéis visto Ese pick Vamos a ver ahora chicos Sigamos viendo ¿Qué ha pasado? No sé ni cómo Le han metido esa torta Intento encima trolear Tirando la bomba Va afuera No está siendo su mejor partida Y encima se pone a trolear Pues lo que faltaba Pega un hostilito Con la deagle De momento no ve a nadie Hay una persona Justo en conector Que seguramente le meta el tiro No porque lo falla Y está siendo esto Una partida muy extraña No estamos viendo No sé A lo mejor Al troleo ese de la bomba Y que en la primera ronda Estaba haciendo un poco el tonto Vamos a ver ahora ahí Mira justo ahí Mira uno Uf Solo queda uno Que es este de aquí No lo había visto Bueno ronda para el equipo De los terroristas Recógeme cuatro Vamos a ver que hace con ella De momento Mete la utilidad A la bomba de A Pero nadie se atreve a entrar De hecho Está dando a sus compañeros A lo mejor porque quería la vp Y no se lo da Quien sabe Le mete otra bala Le podríamos reportar ya En el último slot Porque como veis Está intentando trolear A lo mejor le han reportado Por eso Yo le voy a meter cámara rápida Porque si no Otelita Vale Vamos a ver que podemos hacer Chicos y chicas Tiene uno en la espalda No sabe donde está Si le reporta Bueno otro Pero hoy es el día de las autonubes Pero esto que es Nunca había visto tanta autonubes Seguida O sea Nunca me ha pasado El nuevo Hazando Ojalá que es la madre Que me parió Vale Vamos a ver Ahí tiene una flash Justo piquea Y se la come Falla Supongo que si le han reportado Es porque está troleando Le podemos meter El último slot Vosotros que pensáis Si y no Sería ser muy cabrón Vamos a seguir viendo Rápidamente A ver si hace algo Vamos a ver aquí A través del humo Mete esa cabeza Ahí tiene a más gente Nada Le matan No ha hecho más O sea Yo pienso Ahora está jugando bien Yo pienso que si le metemos Lo del troleo Sería un poco injusto Si hace algo más Si Pero yo pienso que no Deberíamos metérselo Tiene una a la derecha Por eso no le estoy dando Cámara rápida Ahí le acierta la bala Eso si Tiene un 75% El headshot Bastante elevado Y yo creo que le voy a meter Nada Estoy flipando La verdad Estoy encontrando Mucho menos hacker De lo que me lo esperaba Vamos a por el siguiente Bueno chicos Y chicas Como estáis viendo No menos sospechoso Del día de hoy Supongo que llevará Warhack Peonza Einhack Llevará de todo De hecho Fijaros en lo que está pasando No sé si lleva algo Realmente Están todos AFK En base Loco Lleva peonza Realmente O está haciendo el retrasado No sé si sus compañeros También llevan algo Pero vamos a lo que hace Como veis Está dando vueltas Todo el rato Pero claro Esto no quiere decir Que lleva peonza O si Es que Que de vueltas Todo el rato Significa Todos los de su equipo Van dando vueltas Todo el rato Esto significa Que lleva mierda Voy a ver si Hay alguna zona Donde le dispara Pero es que no está disparando Nada en absoluto Lleva 14 KIL 57 A la cabeza No son números Para decir que lleva mierda Vamos a ver ahora aquí No le ha dado La bala Ahora se meten En el lado CT Como digo Es imposible decir Así Si lleva algo o no Vosotros que creéis Que lleva mierda O que no No puedo votar Que lleva mierda Solo está dando vueltas Pero todo el rato Yo que sé tío No sé que votar Chicos Yo pienso Que tiene un botón Que está todo el rato Haciendo un giro De 180 grados Que no sé si existe esto Pero es lo que está haciendo Así que Vamos a reportar Es que no podemos decir nada Porque Exacto Bueno evidentemente Vas a reportar Con la última Ya que no está jugando Ninguna ronda Evidentemente Siempre que reporto esto Es porque es una actitud Anticompetitiva Ya que el otro equipo Está FK Que esto no sería hacker Es las cosas como son Vamos a por el último sospechoso Porque está así un poquito Descapeinado Y último sospechoso Chicos y chicas Estamos en el mapa De Office Y que bien se le da Saltar A este Compañero Bastodonte Fiera Que ya sabía Que había uno por ahí Y le ha empezado A disparar Sinceramente Estoy feliz Y triste Con el vídeo De hoy ¿Por qué estoy feliz? Ha habido Mucho menos Hacks De lo que me esperaba La verdad No sé a final Cuánto ha sido El resultado Porque me he perdido Pero No ha estado tan mal No sé Yo pienso Que ha ganado Muy poca gente ¿Por qué estoy triste? He pedido la cena Hace una hora y media Y aún no me ha venido Es que como te conozco Al repartidor Te mato Estoy muriéndome de hambre Chavales Son ya las 10 y 10 de la noche Empecé a grabar este vídeo A las 8 He tardado Una auténtica locura En grabarlo Por cierto Este tío tiene un wajax De la hostia Lo vais a ver ahora Como sabe que le viene uno por ahí Le interpretais Es muy muy claro El wajax que lleva Aparte evidentemente Del bunny hop Que también Solo hemos visto Bueno Ahí tiene a uno Consigue matarle Vamos a ver Situación de 3 para 4 Vamos a ver lo que hace Porque no para de saltar No para de hacer mucho el tonto Tiene ahí uno justo Enfrente a la izquierda Y lo malo de ofensajero Me conozco los picks típicos A lo mejor debería aprender A jugar todos los mapas Un mínimo Para los cazando hackers Pero evidentemente Este tío lleva Una mierda de la hostia Vale Cogen a los renes Como veis uno por un lado Otro por otro Aquí Jack Como veis va con cuidado Mata al primero Tiene a 2 a la izquierda Aunque no sé si están debajo No Le tiene justo enfrente De estos ya le ve Le mete el no scope No pienso que lleve Por cierto auto aim Pienso que lleva El war hack Y el bunny Y ya está Evidentemente lleva Bastante war hack Por cierto Ahora os voy a dejar Con vuestras cajitas Que no me he olvidado De las cajitas Que seguro que alguno habrá Este black tío Seguro que ha hecho Estos 10 cazando hackers Para no abrir cajas Voy a abrir cajas No os preocupéis Vale Pues de momento La cosa Es hasta que él quiera No lleva war hack Se nota muchísimo Vamos a ver Ahora tiene uno justo a la derecha Cuando se pone a recargar Empieza el festival Ya veréis Fijaros en la cabeza Le quiere meter el tiro Le apunta Le apunta A través de la pared Luego se desplaza ¿Veis? Esta es la diferencia Con otros hackers ¿No? Que hemos visto anteriormente Que lo que hacía era Apuntar después Y otros que apuntan antes Dependiendo de lo que quieras disimular La voy a saltar Vale toda la repetición Porque evidentemente Lleva war hack Y office Es bastante aburrido Porque normalmente Lo que hace el hacker Es holdear un pick Esperar a que la gente pase Y se nos haría Muy muy tarde Y yo quiero llamar Al repartidor Y cagarme En muchas cosas Así que nada Chicos y chicas Vamos al lío Vamos a Abrir esas cajitas Y vamos a ello Así que aquí estaréis Viendo el reporte Le ponemos Que tiene esto Ponemos también Que tiene Banehop Vamos a abrir las cajitas Y por supuesto También el paquete de pins Aquí lo tenéis Que lo he comprado Vamos a ello Vamos a ver Si nos toca algo Tras estos 10 cazando hackers Acaba de pasar Un M4 a 4 Neon ¿No? Mucha gente dice Que tras lo del Baneo De... Bueno no La restricción De los tradeos Si Valver Debería aumentar La probabilidad De que te toque Un cuchillo O una buena arma Esto es una putada La verdad Esto no es ningún premio ¡Ah! Me están rugiendo Las tripas Pero bueno Resumen De cazando hackers Uff Me tiene que tocar La roja más barata De todo el juego Vamos a ver su estado Minimalware No está mal Pero como digo Es bastante Bastante barata Así que no me puedo Alegrar en absoluto La verdad La verdad es que me esperaba Bastante más hackers Pienso yo que Dentro de lo que cabe Espero que Tras la restricción De baneo De hecho Lo he estado hablando Con Muito Muito me dice Que han metido Esa restricción Para ya olvidarse Por fin del gambling Y apostar ya Por el juego No hacer cambios Yo espero que sea así La verdad Si a mi me quitan Pues esa Los tradeos Que teníamos antes Tan libres Y se centran en el juego Yo soy la persona Más feliz del mundo Yo quiero que cambien el juego Yo quiero Que mejoren el juego Porque el otro día Puse una gráfica En Twitter En la que La gente que juega Contra el strike O sea El nivel de jugadores Ha llegado a un punto Tan bajo Que Era El de febrero De 2015 O sea Ahora mismo Hay la misma cantidad De jugadores Que en febrero De 2015 Es ridículo Es ridículo Ha bajado muchísimo El número de jugadores La gente está muy enfadada Pero que le vamos a hacer Nosotros chicos y chicas Toca aguantar Toca ver los cambios Que hace Valve Y ya está Vamos a ver Si en el pin Tenemos más suerte Como sabéis Perseguimos toda la colección A ver si me toca El de croma Creo que no le tengo Así que bueno Vamos a ver Baggage Juraría que el de baggage Le tengo Y eso es una putada Aquí lo tenemos No hemos tenido suerte Chicos Así que aquí acaba El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y por favor Reventar este vídeo Diga like Porque la currada Ha sido increíble Y yo como digo Voy a por esa cena Chicos y chicas Mil gracias por vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!